El tema, ya que estuvimos comentando sobre la acción de inconstitucionalidad que había planteado el estudio Riera, ya estamos en comunicación con el doctor Manuel Riera. Buenas tardes, doctor. Hola, Jessy. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Gracias por atendernos en este último día del año. Aquí lo estamos. Por decirlo así ya, ¿verdad? Porque mañana no pensamos trabajar. Está bien. Por lo menos mañana, ¿verdad, doctor? Así tiene que ser. Un descansito para tomar impulso. Para tomar impulso para lo que viene el 2022. Doctor, queremos después también hacer un análisis contigo de todo lo que fue este 2022, pero puntualmente no puedo dejar de consultarte sobre esta acción de inconstitucionalidad que se había presentado contra estas leyes respecto al impuesto del valor agregado, ¿verdad? Si nos podés mencionar un poquito también sobre eso, que nuestra audiencia pueda entender y cuál sería el alcance de esta acción, ¿verdad? ¿Cómo no? Te lo cuento. Las normas atacadas son dos. Sí. La ley 6.380 del año 2019, que es la que hace la simplificación de todo el sistema tributario local, por un lado. Y por otro lado es el decreto reglamentario. Pero no se ataca ni la ley ni el decreto totalmente. Se ataca un numeral en un artículo de la ley y el artículo del decreto que reglamenta ese numeral. Lo que se ataca en términos simples es la norma que condiciona y limita la deducción del IVA crédito para los contribuyentes del IVA. ¿Qué supone esto? En el ejemplo de los abogados, ¿verdad? Cuando yo presto servicios, y este servicio te lo vendo a vos dándote un consejo, dándote una opinión, presentando una demanda, etcétera, y te lo vendo a 100, ese precio 100 tiene un impuesto del 10% por IVA, que es el valor agregado al precio, y ese 10% yo te lo vendo con el trabajo. Entonces te cuesta 110. Cuando yo me voy al supermercado y compro un PAN que cuesta 5, ese PAN lo cuento con otro impuesto al valor agregado que me lo vende el super. Al comprarlo yo, ese PAN me sale a 1055 y ese IVA es crédito. Entonces, el IVA que se fue, es débito para mí o pasivo, el IVA que compré o que me viene es un IVA crédito o un activo. La compensación entre lo que vendí y lo que acredité, si tiene un número positivo, junto al Estado, si tiene un número negativo, genera crédito para mí. Esa ida y venida del impuesto es lo que hace que el IVA sea siempre indirecto, ¿verdad? Para finalmente, la cola de toda la operación económica. La tormenta arranca parte del andamio. En zona de obras del Palacio de López. Los vientos hicieron volar chapas contra la estructura del Palacio de Gobierno. Ya estamos, doctor. Perdón, perdón. No, 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 ningún problema, doctor. Teníamos miedo que te hayas llevado a la tormenta por ahí. No, no, estoy en el interior y entonces señal nomás. Doctor. Bueno, te lo cuento. Entonces, el IVA que yo te lo vendo y el IVA que yo recibo cuando compro cosas genera un crédito y un crédito y más o menos yo le tributo al Estado de ese mes. La norma atacada de inconstitucional limita la deducción del IVA crédito. Es decir, de todos los impuestos que yo recibo cuando compro cosas. Y en esa limitación, la ley no dice, pero el decreto sí escribe, que las operaciones grabadas con el impuesto son aquellas que necesariamente están relacionadas a mi actividad. Y el decreto hace una lista de esas cosas. Entonces, por ejemplo, dice el decreto, una persona puede únicamente deducir el IVA crédito en el combustible, en la luz, en el agua, en el teléfono, en la vestimenta, en la comida, en la salud, en el transporte de su vehículo, en su mantenimiento, etc. Si es que lo usa única y exclusivamente a su actividad profesional grabada con el impuesto. Y yo decía, nosotros en el estudio decíamos, y de hecho eso está dicho en la acción, que eso no puede hacerse porque el decreto está haciendo una distinción que la ley no hace. Y conjuntamente, tanto decreto como ley, hacen una distinción que no ocurre en la vida normal de la gente. Pongo el ejemplo, si yo salgo de mi casa a las seis y media de la mañana y me voy a la oficina, ¿estoy usando mi auto para una actividad profesional, sí o no? Sí, por supuesto. Y si de camino le llevo a mi hijo al colegio... Y te queda de pasado. Bueno, pero ¿cómo estoy usando mi auto? De modo particular. ¿Deduzco o no deduzco esas diez cuadras de combustible? Yo llego a la oficina, prendo la luz, prendo el aire acondicionado, prendo la computadora, prendo un ventilador, empiezo a trabajar. ¿Deduzco o no esas andes? Sí. Evidentemente. ¿Qué pasa si aprovecho ese momento para hablar por teléfono con ustedes? ¿Estoy o no trabajando? ¿Deduzco o no deduzco esta conversación en el impuesto de la telefonía? ¿Qué pasa si en el medio de mi oficina festejamos el cumpleaños de un compañero de trabajo? Y compras bocaditos. Exacto. ¿Ese bocadito es para trabajar o es para hacer este cargo? Cuando yo me compro un traje, me voy a una audiencia, es deducible, pero si el traje uso al día siguiente para el cumpleaños de 15 es mi sobrina, entonces no se puede dividir la gente, porque la gente en la complejidad de su vida hace demasiadas cosas. Por eso es que somos individuos, no somos divisibles. Pues mostrame cuál de mi cuerpo es o de mi actividad es solo la abogacía y cuál es papá y cuál es hijo y cuál es padrino y cuál es amigo y cuál es diudo y cuál es hijo. No se puede hacer. Con la vía al absurdo no se puede sostener. Y si esto lo forzas más, me voy a mi casa a dormir la noche, llego destrozado a las 9, 10 de la noche y me tomo a dormir. Esa luz, el agua, el aire acondicionado con la que me duché, con la que me bañé, con la que duermo, no es mi actividad y por ende no es deducible. ¿Cómo hago para trabajar el día siguiente sin dormir? Entonces no tiene sentido que usar luz, agua, teléfono es la comodidad de mi vida para seguir trabajando al día siguiente. O, dicho de otra manera, trabajo el día siguiente para la noche tener luz, agua y teléfono y aire acondicionado. ¿Por qué no voy a poder deducir? Ese absurdo, en nuestra opinión, viola dos normas constitucionales. Uno, la finalidad del tributo en el momento de su creación, que tiene siempre principios de economía, de justicia social, principios de igualdad, porque la deducibilidad está prohibida para las personas físicas, no para las personas jurídicas. ¿Por qué una oficina que no duerme puede usar el IVA de la luz y yo no? Y lo tercero, un problema de jerarquía. ¿Por qué hace el decreto, la lista de todas estas cuestiones o de todas estas taxuísticas cuando la ley no la hace? Totalmente. Entonces, el decreto deviene al contrario. Y eso es lo que le planteamos a la SED. Y como la SED no quiere hablar de estos temas, entonces nosotros planteamos la cuestión ante la Corte Suprema para que la Corte diga lo que tiene que decir y punto. Doctor, ustedes entonces también intentaron primeramente mediar o por decir buscar una conversación con la Subsecretaría de Estado de Tributación y no hubo una posibilidad de eso, ¿verdad? Nosotros no hablamos con el Estado porque el Estado habla con la gente. Todos los discursos públicos que vos escuches de las autoridades públicas son pro-Estado. Todo es publicista. En caso de duda, más Estado. En caso de duda, más gobierno. En caso de duda, más salario, más funcionario, más burocracia, más formulario, más problemas, más trancas, más obstáculos. Entonces, nosotros creemos que la ley, la Constitución y las normas en general de un país libre como el nuestro están pensadas para la gente, Jessy. Están pensadas para el individuo, Gustavo. No hay que dudar en ponerle trancas a estos tipos porque, en definitiva, la torta más grande de la recaudación estatal pasa por el impuesto del IVA. Y te lo van a decir que si esto se hace, va a limitar la recaudación. Pero el problema no es la recaudación. El problema es que hay un montón de gente trabajando en negro. ¿Por qué no le persiguen a ellos? Hay un montón de gente que no tributa, está colgada de la ande ajena, está rompiendo medidores de agua para hacer conexiones clandestinas, está colgada de cualquier cable de baja tensión de las calles. Entonces, si todo eso es un problema, ¿por qué siguen persigiendo a la gente que trabaja en blanco y que lo único que hace es dormir para estar descansado al día difícil a la hora de laburar y deducir ese impuesto? Entonces, no se puede aceptar la discusión ni en el campo matro sobre el pretexto de que el Estado se va a quedar sin fondos y mucho menos en el campo de la gente. Porque las personas tienen que tener una vida más fácil. Y esto es cada vez más obstaculizado. Y justamente también, que hoy día se acciona contra este impuesto al valor agregado que es uno de los que más afecta diariamente también a los profesionales, a los prestadores de servicio. Entonces, también se suma a eso el impuesto a la renta personal, ¿verdad? Y no solo a la personal, al IVA al internet. Claro. Poner donde quiera. O sea, yo estoy pagando dos veces IVA. Cuando compro IVA... Justamente eso, doctor. O sea, mucha gente se queja de que... Incluso hablaban de una doble imposición, ¿verdad? Sobre un mismo hecho generador. En alguna... No sé, tendríamos que hacer un análisis profundo y sé que tal vez no es el momento, ¿verdad? Pero muchas veces dicen, pero ¿por qué tengo que pagar dos veces prácticamente, verdad? Si bien tiene otro concepto, pero ¿se puede llegar también a analizar esa circunstancia, doctor? Se puede analizar lo que quieran, pero no hay que discutir los principios, Jeff. Eso es insangible, en mi opinión. Podemos discutir la técnica, la adícota, la tasa, la manera de decir lo que vos quieras. Pero lo que no se puede decir es que, en caso de duda, más gobierno, más Estado, más funcionarios, más burocracia. No se puede aceptar. Entonces, en nuestra opinión, cuando yo compro una virome en Amazon, me cuesta el 10% del impuesto al Internet. Vengo acá, me cuesta el 10% por la importación y si resulta que acá lo tengo y lo quiero regalar, no puedo deducir. ¿Entendés? Entonces, me cuesta una barbaridad y eso es absurdo. Y yo no puedo sostener sobre texto de que al Estado le falta plata. Cuando el 80% de lo que recauda va a poner gente que me genera estos decretos, que el problema es la recaudación y no el gasto público. Entonces, en nuestra opinión, esto hay que poner finalmente eso de la tela de juicio y nos pareció muy oportuno que la Corte sea la que tenga la palabra final porque esto ya no se iba a conversar. El viceministro de Tributación anunció hace unas semanas o meses atrás que a partir del comienzo del 2022 comienza la recaudación del IVA y van a perseguir todas las personas que deducen estas cosas. ¿Y a quiénes le van a perseguir? Corto contigo y me van a perseguir a mí. Claro. Y te van a perseguir a vos. No van a perseguir ahí en el bañado. No van a perseguir hacia la puta de esa pita punta. No van a perseguir a mí. No van a perseguir a vos. Y eso es lo más triste, doctor, porque siempre también la gente hace ese paralelismo de por qué justamente si se lucha contra el lavado de dinero, que también yo sé que coadyuvan esa lucha, la sed, ¿verdad? Porque también no se van y atacan a los cambistas que lo vemos diariamente en las calles, ¿verdad? Que es el foco de, digamos, del lavado más alevoso que vemos todos los días. Y se van y también atacan, digamos, a las casas de cambio. Yo no justifico en ningún sentido el lavado de ninguna forma, ¿verdad? Pero a lo que voy, no más que como vos decís, siempre se busca atacar al formal. Jessy, vos y Gustavo tienen que salir ahí a la vereda del lado de las radios nomás, donde se vende chipa, después de los partidos, donde se estacionan en el auto, donde hay asaditos. ¿Cuál fue la factura que te dieron? Y si te la dieron encima, no podés deducir. Todo esto va a alimentar. La actividad en negro va a potenciar muchísimo mayor todo lo que tenga que ver con la evasión, porque en definitiva cada vez es más pesado. Y lo que pasa con los combustibles también, doctor, porque muchas veces decimos si no voy a poder deducir el combustible, entonces voy a ir a traer nomás de clorina el combustible y no voy a comprar de acá. Y el aceite. Y el aceite, y el vino, y los libros, y lo que quiera. Totalmente. Y bueno, vamos a ver también, ¿confían en la corte, doctor, de que pueda expedirse por lo menos respecto a estas medidas? Mira, yo creo que este año no van a haber sucesos de respuesta por lo poco tiempo que le queda al año. Pero al cierre de la jornada de ayer yo tenía 140 en ganas y no formando fila para meter su acción el 1 de febrero. ¿Esta acción también socializaste, doctor, para que los profesionales puedan hacerlo en forma particular? Regalamos, Jessy, regalamos la acción sin problema. Yo no puedo lucrar toda la vida a los colegas. Encima que el Estado ya les cobra. Imagínate, le cobre yo por atender. Regalamos la acción, regalamos el texto, regalamos el texto, regalamos todo. Y se lo dimos al colegio para que el colegio de abogados gestione. Y el colegio también para entender también las personas que hoy estén interesadas en accionar en igual sentido pueden ir al colegio de abogados entonces a buscar el asesoramiento o los formatos. Pueden agarrarle el escrito y firmar como propio. Yo te mando por WhatsApp y el escrito. Y ustedes cambian los datos y lo presentan. así mismo. O sea que, genial. Vamos a tratar de hablar con el viceministro de tributación para ver cuál es su posición, doctor. Así que, por ahí, estate atento ya que no pudieron hablar pero vamos a escucharlo también, ¿verdad? Yo creo que lo que Día Uruguay va a ser siempre atendible desde el punto de vista del Estado. Pero yo no soy el Estado. Yo soy la gente, yo soy la persona, yo soy el individuo, yo soy el paraguayo libre que hace el trabajo que no vino en blanco siempre. Yo voy a defender eso, o sea, no voy a transigir eso, le voy a escuchar a Uruguay y de hecho va a ser plausible, o sea, aplaudible, su trabajo, porque en definitiva su trabajo es público pro Estado, correcto. Pero en este caso, en este caso, creo que el Estado se excede, creo que las deducciones no pueden limitarse como se están haciendo, entonces, creo que vale la pena discutir con la Corte directa. No, totalmente, y la Corte tiene una gran misión respecto a esto y marcar también un precedente importante. Sí, 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 yo creo que va a tener una linda oportunidad para accederse por el tema, ¿verdad? Y si esto se vuelve masivo, que es lo que creo que puede ocurrir, porque esto nos da afectados, solo a la hogarría, una persona que corta el pasto, una persona electricita, un plomero, un tipo de, un carpintero, una persona que pinta, todos son profesionales, todos emiten facturas y si se sienten agraviados, podemos tener más de un millón de acciones sin problema, considerando la cantidad contribuyente de vida. Totalmente, doctor, pero ya quiero cerrar, nomás no te quiero sacar tanto tiempo, en tu análisis de este 2022, los puntos positivos y negativos de nuestro sistema judicial. Lo más positivo, creo que está en la expansión del expediente electrónico, creo que ha sido uno de los principales catalizadores para, digamos, para soportar la pandemia, en definitiva, aglomerarse era un problema en el 2020 y sigue siendo, creo yo, quizás con menor gravedad, pero sigue siendo. Entonces, el expediente electrónico llegó a muchísimas ciudades, casi quintuplicando la cantidad de despachos que tenían al cierre del año pasado. Eso es positivo y además se anuncian la sala penal de la corte, se vienen los tribunales de cuentas, se vienen los puestos de paz. Todo eso fue para mi gusto inevitablemente positivo a lo que se puede sumar en la preciosa sentencia de los 15 años de Óscar José Ramón González Dari y el discurso de la doctora Crición. Total. Disculpa el nombre del sistema. Creo que este es uno de los casos donde uno dice por fin hay un juez que uno quiere abrazar y decir parece que se puso de tu lado. Entonces, genial. Y en las cosas negativas, por supuesto, están las cosas que dejaron dudas, las prescripciones que salieron en la corte, están las dificultades que tuvo el gremio para reunirse con la corte. Acordate que nosotros tuvimos una última reunión con la presidencia de la corte en febrero de este año y a partir de ahí, pese a las insistencias que son más de cinco, no conseguimos una reunión más a nivel institucional. Creemos que es un tema que, bueno, tendremos que tratar de arreglar para el año que viene y decirte, no sé, estas dudas que vinieron con que las prescripciones cajeron impunidad en muchos sentidos, ¿verdad? Ya que autos que podían haber caído terminados en tiempo. El propio caso de la localidad era el cierre del año pasado que se extingue porque fallece, no porque tenía una condena firme y por supuesto Sebrelada. Sebrelada es la gran perseguidora de la abogacía del año 2021 que en vez de mirar todos los miles de millones de dólares pasados en la imprenta tras el sistema bancario resulta que el problema es el abogado y tiene que ser ahora la primera vez su cliente según el reglamento 299 de la ley del buso acá. Una cosa que yo creo que está también en la tinta está en mi comisión y la acción posible que se presente también en la ley de la abogacía. Es el año también que podemos decir que cayeron por lo menos cayó un esquema importantísimo pero también preocupa los otros esquemas que también están rondando por ahí doctor. Como todo yo soy partidario de los cambios creo en la generación nueva no solo de abogacía sino de fuentes de fiscales de defensores hay gente genial en el sistema Crisioni es una persona que te da el ejemplo miles de jueces se pueden citar día a día miles y estarle haciendo un trabajo genial pero las grandes causas son las que son noticias hoy en día entonces es un trabajo cotidiano yo creo que esos cambios se van a dar lentos o se van a dar no pretendemos construir Roma un día bueno hay que seguir jugando el partido el año que viene va a ser un año festivo el colegio cumple 80 años la constitución cumple 30 nuevo proceso de selección de ministros y en un nuevo proceso de selección de un fiscal general del estado miembros del tribunal superior de justicia electoral o sea vamos a tener bastante movimiento y bueno el colegio seguramente va a estar ahí golpeando las ollas como en todos los lugares muchísimas gracias doctor Gustavo ¿tienes alguna consulta más? no bastante claro gracias doctor te agradecemos una vez más el tiempo y te deseamos también que pases ya un feliz inicio de este 2022 y que sea próspero y exitoso como ya lo tuviste este 2021 te agradezco Jesse a vos ha gustado a todo el equipo de la radio en equipazo muchísimas felicidades por este 15 años espero que pases bien y bueno nos encontramos otra vez en enero febrero y agradecido por el escrito de yo creo que vamos a firmar daña nosotros acá bastante útil para todos ya estamos gracias doctor muy amable te informó PBS Radio TV Digital estuvimos en comunicación con el doctor Manuel Riera gracias